Hola mías, espero que estén muy muy bien, yo soy Kati, estoy por aquí y hoy voy a hacer un videito organizando este rincón del baño Es un rincón que me causa mucho problema porque esta llave del agua es muy cerquita a ver, le voy a mostrar mejor esta llave está muy muy cerquita de aquí si pueden darse cuenta, entonces uno la abre y el agua se va para atrás o sea, cuando uno está utilizándola el agua tiende a irse y siempre eso está mojado ya yo traté de arreglar colocándole una cinta de esta cinta que se ve aquí atrás es una cintica que viene así y uno la dobla y la pone para evitar que el agua se fuera por el pegue entre esto y la pared aún así el agua se va mucho para allá por esa razón, acá se pueden darse cuenta, aunque no sé si pueden ver bien hay una parte negrita, o sea, el pegante que le colocan para pegar esto se tiende a poner negro porque casi siempre está mojado hay que estar muy pendiente de estarlo secando y aún así la humedad se queda ahí guardada entonces yo lo que quiero es organizar esta parte yo empecé primero con estos cajoncitos pero eso está empapado de agua ahí abajo miren, miren eso está lleno de agua siempre y me causa disgusto no me gusta cómo se ve eso y aparte el agua empieza a chorrear para este lado y se moja acá y se emposa entonces ese es otro lío así que bueno, compré un organizador para tratar de arreglar un poquito esto porque la verdad es que no me está gustando cómo está ese poco de agua me molesta a pesar de que me toca estar secando el baño casi a diario especialmente cuando mi esposo se afeita porque cuando se afeita pues utiliza el agua y está moviendo las manos y se va más el agua para atrás yo trato de ser cuidadosa de hecho alguna vez compré algo que si le ponía esto acá para que llegara más lejos estuvo como bien al principio entonces el agua al llegar acá se regaba un poquito porque es que si ven el agua a manos es angosto así aquí les voy a mostrar más o menos aquí es angostico en esta parte y es ancho más bien entonces al colocarle esta cosa que le compré antes llegaba como hasta acá y bien el agua no se iba para acá pero el agua se regaba más por acá entonces no he podido encontrar la solución y quiero mostrarles a ustedes la solución temporal o lo que voy a probar para ver si puedo solucionar este problema de este lado están las cosas de mi esposo y bueno, eso no lo voy a mostrar porque eso no lo voy a arreglar solamente voy a arreglar mi lado que es este ¿ok? entonces vamos a empezar secando toda esa área y mostrándoles un mueblecito que traigo para eso ahora voy a secar esto bien todo esto de por acá voy a dejar ahí mientras tanto y lo seco súper bien para colocar lo que pienso yo que nos voy a ayudar a arreglar esto y obviamente también tengo que organizar esto porque hay mucho desastre muchas cosas que no deberían ir acá este es el tratamiento que estoy utilizando para mi cabello en estos momentos es un escala que se llama Potado de Amor y me está cayendo muy bien lo dejaré ahí abajo y este es el que están utilizando mis niñas se lo tengo acá porque si lo colocan en el baño de ellas se lo acaban se lo acaban en un momentico ahora sí les voy a mostrar este es el organizador que conseguí este tiene un Lazy Susan aquí abajo a las puertas y me parece que se vería bien bonito ahí que les parece ahí en este lado y aquí pues sigo colocando mi jabón y eso pero aquí yo pienso que me va a facilitar colocar todas estas cositas que tengo acá este es el jaboncito que estoy utilizando para el rostro el limpiador y es de la Roche-Posay me llevo una caja así que este es el que estoy utilizando voy a colocarlo por aquí voy a ir cogiendo las cositas al azar esto es un tarrito de talco aquí hay talquito y un pomito porque todo mucho a veces me gusta colocarme talquito después que me baño la verdad voy a colocarlo acá encima que no pesa no me va a tumbar eso hay otras dos balditas de estas pero no se las coloqué en el momento porque voy a mirar como las voy necesitando este es un desodorante que la verdad que en estos momentos no estoy usando porque ahorita estoy utilizando esto que es un desodorante más natural que se llama Tawas así le dicen y este es un polvito que yo me humedezco a los dedos y me coloco pues en la huele delicioso huele a masca delicioso, delicioso entonces este es lo que estoy utilizando ahorita voy a buscar las balditas esto lo voy a guardar por ahora estas son las balditas que le digo que llevo pero voy a ver este desodorante me cabe aquí entonces lo voy a colocar si llena de arriba simplemente vamos a meterlo acá de esa manera y viene con unas cositas que uno le coloca aquí para que no se caiga unos cauchitos entonces como le digo el desodorante lo voy a colocar acá acá voy a colocar esta es la crema que yo uso pero ya se me está acabando entonces saqué esta que pues también me gustó como me deja la piel así que mientras me acabo esta tengo esta aquí voy a colocar esta acá también tengo esta cremita que es una crema una loción de seda que me regaló una amiga en Colombia porque es perfumada también la dejo acá esto es el exfoliante de café que yo hago entonces esto lo voy a dejar más hacia el baño más hacia la ducha porque no debería ir acá esto es es que ni lo dejo porque es carbón activado y es para blanquear los dientes miren ahí ya se me hizo el mugre miren mejor ni lo abro porque esto va a salir polvito negro miren ya salió esto lo tengo para los dientes no me lo aplico a diario pero si lo voy a dejar aquí para tenerlo ahí esto es un aceitico para el cuerpo se puede utilizar para el cuerpo o para el cabello lo utilizo para ambos usos y bueno lo voy a dejar por acá atrás porque ya es como para el cabello esto es un gel anticelulítico que yo compré hace rato y no me lo he usado y no lo saco porque digo si lo saco no lo voy a usar entonces también lo voy a dejar como por aquí atrás ahí nomás para no tenerlo lejos acá tengo otro gel limpiador que es de mandarina con tomate no me gusta mucho porque es muy grueso miren es muy grueso y no sé no me gusta la textura así que lo voy a sacar solo lo utilice dos veces le quise dar oportunidad pero no es difícil hasta de sacarse de la mano a ver que más hay por acá bueno voy a colocar como les digo esto es al azar este es mi jaboncito de manos va acá ese jaboncito de baño no es mío este es mi esposo él tiene sus cosas aparte la crema dental va en su lado de mi lado va esto es para mi cepillo de dientes que ahorita que tengo gente que es uno eléctrico quise probar y me gustó y entonces pues aquí va mi cepillo de dientes este es otro desodorante es lo mismo de este desodorante pero la piedra alumbre porque esto se me olvidó decirles que es piedra alumbre rayada y este es un entero ¿por qué tengo este acá? este lo tengo porque a veces mi hija pequeña se baña aquí cuando le da miedo que hace sol en su cuarto entonces yo le tengo esto acá para que ella pues tenga un desodorante aquí también aparte del de ella entonces ese es de ella aquí en este cajoncito que más había vamos a ver tengo un cepillito facial que yo no usaba antes pero decidí también pues probarlo y me gusta mucho lo uso por ahí una vez a la semana máximo y lo tengo por acá no sé dónde colocarlo realmente no sé si le pongo la otra baldita y lo subo allí tal vez acá lo bueno de esas balditas es que no están pegadas y la otra sí la pegué con un pegante para plástico pero estas dos no las pegué simplemente porque quiero tener la facilidad de poder de poder moverlas si las necesito más adelante en otro lugar esto es una cremita que compré en Shein y que para las estrías y la estoy probando solamente me la he aplicado como tres veces así que todavía no les puedo dar una reseña pero me la estoy aplicando en el área de la barriga que desde mis primeras a mí me quedaron entonces vamos a colocar esto como por acá esto tengo un exfoliante también que quiero probar me llegó un regalo me lo regalaron huele riquísimo pero esto sí lo voy a guardar en otra parte porque pues tengo el otro afuera había dicho que se lo iba a juntar acá mejor allí y esto lo voy a colocar pues acá porque es como para la piel la crema esta la dejo acá son muñitas que siempre tengo y las cuelgo acá arriba ahorita les muestro donde esto es una cremita cuando tengo como alergias en la piel y eso también la voy a colocar por acá para que esto quede atrás porque son cosas que no utilizo mucho esto es una cremita de bioderma que es para la pigmentación de la piel digamos lo que es para la piel vamos a dejarlo en ese curso esto es para cuando salgo del baño pues me gusta aplicar un poquito de perfumito suave este es un spray para el cabello un perfumo para el cabello que no tiene alcohol ni nada simplemente si un día si un día yo siento que el cabello no me huele tan fresco pero necesito salir y no me lo puedo lavar o algo así me lo aplico y al día siguiente pues ya me lo saco vamos a poner esto acá esto acá es una crema también medicada para cuando tengo irritación en la piel a veces que hace mucho calor que salen como pequeñas pelotitas en los brazos o un trabajo del busto esto lo uso ahí es medicina que debería ir en otro lado pero ahí está esto es un una quitadora claro que hace rato no la uso y tengo que colocarla en su puesto así que de aquí la quito esto es para donde coloco el agua para remojarme el pelo cuando me lo quiero refrescar entonces esto también lo dejo por aquí siempre esto es una vela que se acabó así que tengo que sacarla estos son dos sueros para el cabello que es cuando uno se tintura pero tengo rato yo tengo como ocho meses que no me tinturo la caja y en estos días me tinturo y les hago un videito de eso así que las voy a dejar por aquí esto es un aceitico para el cuerpo un aceite de lavanda delicioso y tiene unos pedacitos de amatista aquí abajo entonces esto lo guardo por acá no es algo que use diario así que coloquémoslo acá lo que no uso diario lo voy a colocar en la parte de atrás esto es hola flex que es para el cabello para repararlo lo he usado dos veces creo de a poquitos y bueno esto también lo colocaré aquí porque no es algo que uso todo el tiempo esto es un aceite que compré para el cabello también que tiene jengibre tampoco lo he usado como dos veces pero bueno lo tengo aquí también esto es un minoxidil que compré la otra vez que se me estaba cayendo el cabello pero es del 5% y para mujer tiene que ser el 2% entonces voy a tener que hacer un proceso para poderlo usar si quiere también les muestro dejémoslo aquí mientras tanto por último esto que viene con el aceitico que les mostré es un perfume viene también con pelotitas de amatista allá abajo súper bonito es un spray para el cuerpo entonces tengo varias cositas como que me aplico al salir del baño no quiero oler esto ahí no es un poco lo que es no la cama me gusta esto porque lo puedo dar vuelta todavía tengo espacio para otras cosas esto chicas es algo que me regaló una amiga es un gel caliente para los dolores musculares y me sirve mucho cuando estoy inflamada del diente cuando estoy ovulando que me inflamo yo me coloco esto no me crean que esto sirve para eso pero yo si me lo coloco y me sirve así que esto lo guardo acá atrás donde van las cositas como de medicina y esta es la otra cabecita de mi cepillo de dientes entonces la voy a colocar aquí mientras tanto y ya aquí no me queda nada en la caja en la caja me quedo vacía ya la puedo sacar aquí hay un lima muestra de limpiador de stocks estas muestricas las tengo yo yo me las regalan y por ejemplo cuando voy de fin de semana me llevo esto en vez de llevarme el cotecito grande voy a dejarla acá ya la quiero usar y me queda esto que es un perfume que me traje de Colombia se llama Eva y no me acuerdo si es de Dubré o algo así no alcanzo a ver pero huele rico y también lo tengo aquí cuando salgo al baño me aplico enseguida bien fresquito así que lo voy a colocar aquí para que sea bonito listo ya esto está vacío acá tengo otras dos muñitas hola y las coloco acá en unos cositos que coloque en la pared ahí ahí están ahí las coloco las muñitas para tenerla a la mano y bueno y así me queda mi lado si ven la diferencia de lo que había y como queda todavía me falta limpiar la parte de la ducha voy a secar esto mientras tanto porque está bien mojadito rapidito y ya aquí todavía me queda un cepillito que compré el otro día como para hacer peinado como para peinar a las niñas acá tengo un poco un cepillo y ahí lo voy a dejar y estos son medicamentos que me tengo que llevar a lugar donde guardo los medicamentos aquí estoy yo haciendo un poquito de oficio dije voy a enseñarle a las chicas como voy a poner esto que se ve súper diferente miren la diferencia miren la diferencia de cómo se veía eso bueno ahí no los voy a mostrar pero la próxima lo haré me quedo esto así le puedo dar vuelta dependiendo que sea lo que necesite y como les digo lo que utilizo más lo dejé aquí al frente que es mi desodorante mi crema que me la voy a gastar antes de seguir usando esta ya cuando me termine esa muevo espaciecito y pongo esta acá el spray que uso para con agüita ahí tiene la cremita del cabello la dejé aquí abajo ahí están cepillo de dientes jabón ya se ve mejor acá pues está lo de mi roommate que es su jabón el más de bucal usamos los dos y la crema dental también pero ahí tiene sus cositas él y este es un spray lo más de chévere que usamos para el baño que huele delicioso y ahí están los cepillos que lo tengo en ese rincón a él sí se le ve mejor no se ve tan regado porque tiene menos cosas y a él le gusta así pero de mí ahorita se me ve así que les parece y ahí están las moñitas ahí es donde las coloco y bueno belleza espero que les haya gustado este video yo por ahorita les pido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y los sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza de Katy en nuestro canal y no estoy embarazada es el vestido que me hace ver así estoy súper inflamada antes que me pregunten si estuviera ya se los hubiera contado además que yo no creo que vaya a quedar embarazada a los 45 años así que callen esos ojos besitos chao chao